La Bauhaus, como escuela de artes y oficios, tuvo tres periodos y tres directores. Las enseñanzas y los métodos de aprendizaje fueron variando entre los años 1919 y 1933, cambiando sustancialmente entre los inicios dirigidos por Walter Gropius y la fase final dirigida por Mies van der Rohe. La historiadora del arte alemana Magdalena Troste dice al respecto. Mies definía la Bauhaus partiendo de la arquitectura, mientras que Gropius había interpretado la arquitectura como el objetivo final de un largo camino. Según esto, Mies conocía una Bauhaus que se oponía considerablemente a la de Gropius. Tal Bauhaus necesitaba la formación de taller de sus alumnos, pues la teoría del espacio de Mies estaba basada en una cuidadosa selección, tratamiento y combinación de materiales. La Bauhaus de Gropius terminaba proyectando arquitectura, mientras que la de Mies se iniciaba desde la arquitectura. Pero con todo esto, acabó la guerra. Durante la Primera Guerra Mundial, dos soldados alemanes coincidieron en la destrucción de Bélgica, Adolf Hitler y Walter Gropius. El primero creó el partido nazi y el segundo fundó la Bauhaus, que 14 años después se enfrentarían inevitablemente. Con un anuncio en la prensa local de Dessau, Alemania, la Bauhaus, tras su primera etapa docente en la ciudad de Weimar, se presentó en sociedad a mediados de 1925 solicitando estudiantes con dotes artísticas. Coincidió el inicio del primer curso en unas instalaciones provisionales con la apertura de la cimentación del nuevo edificio diseñado por Gropius. La velocidad de la obra permitió ocupar algunos locales a finales de 1926. Los tres cuerpos del edificio de la Bauhaus pertenecían a la escuela profesional, los locales de aulas y laboratorios y el centro de estudios, con habitaciones de trabajo para grupos de alumnos. Gropius solo estuvo dos años al frente de la Bauhaus en Dessau. La decisión de dimitir de su cargo de director en febrero de 1928 causó una auténtica crisis. Se basaba en la necesidad de disponer de tiempo y libertad para dedicarse a sus encargos profesionales. Hannes Meyer, su sucesor, era considerado un hombre inteligente, pero un pésimo gestor. En su primer discurso a los estudiantes, Meyer avanzó discretamente su orientación colectivista-marxista, por lo que en 1930 el alcalde lo despidió. Mies van der Rohe le sucedió como director. La Bauhaus, tanto en su primera etapa de la ciudad de Weimar como en Dessau, era un centro oficial, dependiente de la administración pública, costeado por los ayuntamientos, con la utópica idea de Gropius de poder financiarlo con las patentes y el rendimiento industrial de los trabajos académicos. La cada vez más dominante presencia de los nazis en la vida política alemana hizo sospechar al municipio que se estaba creando en la Bauhaus una célula comunista. Gropius, temiendo el cierre, había prohibido cualquier tipo de actividad política partidista. Entre los alumnos había estudiantes de todas las ideologías políticas, llegando a tal extremo sus posturas que durante el tercer periodo dirigido por Mies van der Rohe se produjo un cisma interno entre los jóvenes filonazis y los comunistas. La inhibición de Mies llevó a un sector del alumnado a considerarlo reaccionario. En 1932 se presentó en el ayuntamiento de Dessau una moción por los concejales nazis para demoler el edificio de la Bauhaus y disolver la institución, que no fue aprobada por escasos votos. El fin estaba cerca. Los concejales nazis insistieron en la expulsión de profesores comunistas, judíos o rusos, especialmente Kandinsky y Paul Klee, quitándoles la casa de profesores que les había construido Gropius, viviendas que eran de propiedad municipal. El ayuntamiento rescindió los contratos a todo el profesorado y Mies van der Rohe trasladó la Bauhaus a Berlín, instalándose en una vieja fábrica. La pérdida de la subvención oficial obligó a reducir los estudios, que tras un corto periodo también tuvieron que clausurarse. Los cambios de destino del edificio docente de Dessau, tras quitar el rótulo y colocarle una señalización nazi, empezaron por clases de formación para la mujer y cursos para los líderes locales nacionalsocialistas. Las oficinas de la fábrica de aviones Junker se instalaron en los talleres. Esto obligó a camuflar los edificios en color verde para los ataques aéreos. Las terrazas, sin mantenimiento, obligaron a colocar unas cubiertas inclinadas. Dessau, que era una próspera ciudad industrial, se convirtió en objetivo prioritario de la aviación aliada, que la bombardeó entre 1940 y 1945, quedando arrasada la villa en la que perecieron más de mil habitantes. La Bauhaus fue igualmente bombardeada. Sus edificios se incendiaron, sufriendo numerosos daños el bloque de los talleres y el de las aulas, quedando destruidas todas las pantallas acristaladas exteriores. Las casas de los profesores, proyectadas por Gropius, que eran de propiedad municipal, se alquilaron tras el cierre, empezando a sufrir alteraciones hasta dejarlas irreconocibles. Los bombardeos las dañaron, perdiéndose completamente la casa de Gropius. Hoy se encuentran todas reconstruidas de nuevo. En 1945, profesores de la Bauhaus afines al sector soviético de Alemania, trataron sin éxito de reanudar los estudios. Los edificios de Gropius fueron reparados sin respeto alguno, cerrando con ladrillo las fachadas acristaladas. La completa y total reconstrucción del edificio, siguiendo el original, no se inició hasta 1976, 50 años después de su nacimiento. Se abrió de nuevo en 1984 como escuela de dibujo. Finalmente, tras la unificación de Alemania, se convirtió en una fundación pública, pasando a engrosar la lista de edificios del patrimonio mundial, por su brillanteza artística e intacta de los edificios de Bauhaus, creando un ambiente vivo y honesto, de acuerdo con todo, menos con que está intacta.